El PSOE cree que este debate debe ser constructivo y con la vista puesta siempre en el ciudadano. También tienen previsto pedir explicaciones a Cospedal por la situación tras su primer año de gobierno en materias tan importantes como sanidad y educación. La oposición ha echado mano de los datos y quieren explicaciones, por ejemplo, de por qué Castilla-La Mancha es una de las comunidades más pobres de España o de los estudios que afirman que habrá crecimiento negativo este año y el próximo. Queremos llegar a acuerdo para la región, queremos recuperar un espíritu que ha exigido siempre de entendimiento, de diálogo, como en otras comunidades autónomas y no de ruptura, no de prepotencia y no de soberbia. Entre las propuestas que presentarán estará un acuerdo para el Tajo y que todos los altos cargos de la Junta tributen en Castilla-La Mancha. Propuestas que desde el PSOE creen que serán ignoradas debido al cargo de secretaria general del Partido Popular de Cospedal. Un hecho que creen que condiciona las actuaciones de la presidenta en la región.